Le doy la más cordial bienvenida al maestro Eduardo López Chávez, consultor y catedrático en Economía. Maestro, buenos días. Hola, ¿cómo estás Edgar? Buenos días. Buenos días, maestro Eduardo. Qué bueno que tenemos comunicación con usted porque ya estamos a unos días, a unas horas de que dé inicio este buen fin. ¿Y cuál sería la recomendación para realmente hacer una compra inteligente este fin de semana? Pues mira, yo lo primero que le diría a las personas es lo más básico en finanzas personales. Si no lo necesitas, no lo compres. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Es decir, no por el simple hecho de que algo esté en oferta se tiene que comprar. Hay que analizar perfectamente si realmente se necesita, si no se necesita, si es una urgencia o no es una urgencia. Porque hay algo que nunca tomamos en consideración. Una de las promociones más recurrentes en el buen fin son los meses sin intereses. Y parece ser cuando empezamos a comprar que nos dicen, ok, vas a pagar, no sé, 500 pesos al mes por esta compra o vas a pagar mil pesos al mes. Y lo primero que uno piensa es, ok, es algo cómodo pagar 500 o mil pesos, pero esa es una compra. Y a veces se hacen dos, tres, cuatro, cinco compras. Y curiosamente hay ocasiones donde la gente no se da cuenta, pero lo que pagan a meses, el primer mes, es lo que les hubiera costado uno de esos artículos de contada. Así es, sí, sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Esa es la primera recomendación. Si no lo necesitan realmente, no lo compren. ¿De acuerdo? Y la segunda gran recomendación que yo les podría dar es, el buen fin es un momento ideal para poder adquirir bienes de consumo duradero. Bienes de consumo duradero implica todos aquellos aparatos o artículos que van a tener una durabilidad o una vida útil mucho más amplia que el periodo de plazo en el que lo vamos a pagar. Por ejemplo, refrigeradores, televisiones, estufa, es decir, es el momento específico donde si hay un problema con el refrigerador de la casa, es el momento en el que podríamos aprovechar para cambiarlo. Porque el valor útil y la vida útil de ese bien se va a extender mucho más allá del tiempo que vamos a tardar en pagarlo. Y entonces estamos haciendo una buena compra, porque estamos utilizando las promociones disponibles, pero a su vez también estamos comprando algo que va a durar más allá del tiempo que vamos a tardar en pagarlo. ¿Qué nos recomendaría comprar? Ropa, calzado, vamos, son cosas que uno utiliza de manera cotidiana y que a lo mejor llama mucho la atención porque dicen, bueno, hay 18 meses sin intereses. Pues sí, pero si te compras un par de zapatos y son el par de zapatos que vas a estar utilizando de forma diaria, pues a lo mejor al cabo de un año los zapatos ya se acabaron. Y los sigues pagando. Y los sigues pagando, todavía tienes seis meses por delante para pagarlos, ¿no? Entonces digamos que son las dos grandes situaciones que tenemos que considerar. Si realmente es necesario lo que se va a comprar y si lo es, que sean bienes de consumo duradero. Maestro Eduardo, muchas personas, muchos trabajadores, empleados ya han recibido parte de su aguinaldo y los que no lo hemos recibido de nuestro salario y del aguinaldo, ¿cuánto es lo recomendable si es que queremos comprar en efectivo o al contado invertir en el buen fin? Es decir, de 10 mil pesos, ¿cuánto sería lo recomendable invertir para no desfalcarnos? Porque nos podemos emocionar comprando cualquier artículo que esté en oferta, pero las consecuencias vienen después. Mira, yo creo que no hay un monto específico recomendable. Yo lo primero que le diría a las personas es, si a ti ya te adelantaron parte de tu aguinaldo, lo primero que tienen que hacer es utilizar ese adelanto de recursos para pagar deudas que tengan previas. Si se tienen deudas previas, por ejemplo, algunos otros meses sin intereses o cosas por el estilo, lo ideal es primero pagar ese tipo de cosas para después lo que sobre poder ver si lo podemos invertir de manera directa en compras en este buen fin. Pero siempre lo ideal va a ser primero pagar lo que tenemos atrasado y si no tenemos, digamos, ninguna deuda pendiente o algo por el estilo, y nos adelantó ese flujo de dinero, ojo, estoy hablando del flujo de dinero extra que puede ser el aguinaldo, ¿de acuerdo? No tanto el salario propio. Si eso sucede y no hay una deuda recurrente ahorita que se tenga que cubrir, entonces lo ideal podría ser gastar entre el 30 y 40% como mucho de contado para evitar descapitalizarnos, sobre todo por una cuestión. El adelanto de ese recurso no lo tenemos considerado ahorita para utilizarlo, por ejemplo, en enero o febrero. Se considera para utilizarse ahorita, y ese es un error. ¿Por qué? Porque se vienen las fiestas decembrinas, se vienen las vacaciones decembrinas. En algunos casos los padres de familia que tienen, por ejemplo, hijos en la universidad, este es el cierre de semestre y enero es el inicio del nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Hay gastos que se van a dar de manera cíclica en enero. Tenemos la famosa cuesta de enero, que la cuesta de enero no es otra cosa más que producto de utilizar toda la liquidez extra y más allá de esa liquidez extra en las fiestas decembrinas. Entonces, si no quieren tener dolor de cabeza en enero, más que por la resaca de la fiesta, pues hay que evitar gastar ahorita. Así es, maestro. Entonces, la recomendación esencial es primero pagar nuestras deudas, ya una vez saldadas estas cuentas, invertir un porcentaje menor en estas compras, en cosas que realmente necesitemos y que sean, digamos, de uso de largo plazo. Así es. Eso es muy importante porque entonces, repito, estamos realmente aprovechando y haciendo una compra inteligente, porque estás gastando en algo cuya durabilidad va a ser a largo plazo y no en el corto plazo, como a veces nos sucede. Evitar deudas y no emocionarnos a este buen fin. Maestro Eduardo López, ¿cómo nos podemos poner en comunicación con usted para alguna duda? Puede ser a través de mi cuenta de X en Twitter, arroba López guión bajo Eduardo, y ahí con todo gusto cualquier cosa estamos para ayudarlos. Gracias, maestro Eduardo López Chávez, consultor y catedrático en Economía. Muy buen día. Oliva Noticias.